¡Hola amigos! ¡Bienvenidos al canal! La NASA y SpaceX continúan planeando un intento de lanzamiento este sábado 30 de mayo de la misión SpaceX Demo 2, de la NASA a la Estación Espacial Internacional con los astronautas de la NASA, Robert Benkin y Douglas Hurley. Aunque los modelos meteorológicos para el sábado muestran una mejora en las condiciones alrededor del complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, los equipos continúan monitoreando el lanzamiento y el clima a baja distancia. Los equipos aún quieren más datos meteorológicos para determinar si procederán con un intento de lanzamiento o si se concentrarán en el intento de respaldo el día domingo 31 de mayo. El sábado, el 45º Escuadrón Meteorológico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos predice una probabilidad de 50% de condiciones favorables en el momento del lanzamiento. Las principales preocupaciones siguen siendo el vuelo a través de la precipitación, las nubes de yunque y los cúmulos. El sábado, el 45º Escuadrón Meteorológico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos predice una probabilidad del 50% de condiciones favorables en el momento del lanzamiento. Las principales preocupaciones siguen siendo el vuelo a través de la precipitación, las nubes de yunque y los cúmulos. Sin embargo, fuera del sitio del lanzamiento hay algunas áreas de preocupación con el potencial de tormentas eléctricas y fuertes vientos y olas a lo largo de la ruta del vuelo. Así que eso es un poco complicado. Todas las condiciones climáticas deben estar dentro de los límites aceptables tanto para el lanzamiento como para la ruta de vuelo para que la NASA y SpaceX estén listos para el intento de lanzamiento. Así que bueno, las cosas están así. Todo se espera para que hoy, cuarta y media hora local, se realice o no el lanzamiento o se postergue hasta mañana. Así que bueno, vamos a estar muy expectantes. Lamentablemente no voy a poder transmitir en vivo porque no me lo permite YouTube. Pero bueno, la próxima vez se podrá hacer. Pero bueno, vamos a ver si la próxima vez lo podemos hacer. Bueno amigos, espero que se encuentren bien. No olviden suscribirse al canal y los espero para el próximo video. Adiós.